bueno ya llegamos aquí en el cerro pues yo creo que es el mismo nivel ya estamos el mismo úrsula grabar pero arriba arriba de las de ser samba lo que es cerro nos falta unos 10 20 minutos para llegar el mero cerro por eso es que aquí comienza el cerro debe parejar allí a nivel de toda esa serranía desde allá creo que san cristoa tuxtla gutiérrez ocosingo aguazul toda esa zona aquí elegido pues eso es serranía lo que siembra maíz nosotros vamos a seguir caminando hasta arriba mira y se le van en grillo saben está acostumbrado mira